A su nombre, preciosa adoración, a través de esa danza hermosa, le bendecimos a estos jóvenes dedicados a Dios, saludos a la visita que se encuentra, le damos una bienvenida poderosa, primeramente de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, gloria al Señor y bienvenido a Tabernáculo, seguidores de Jesucristo, gloria en nombre del Señor, amén, le damos esa bienvenida, siéntase como en su iglesia, gloria al Señor, mi nombre es el Pastor Raúl García, que le da la bienvenida, gloria en nombre del Señor, si dan y puede subir por aquí el piano, se lo voy a agradecer, aleluya, está por ahí, aleluya, está cerca, gloria a Dios, amén, queremos bendecirle, amén, de una manera especial, quiero que usted sepa que no estás aquí en vano, no estás en vano aquí, llega hasta un mejor lugar donde hay una palabra de parte del Señor en esta noche, Dios quiere hablarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacer algo, Dios quiere restaurarte, importa por lo que haya pasado, haya sucedido, tal vez el momento más difícil de tu vida que haya sucedido, tú crees que ha sido lo último para tu vida, mentira, mentira, yo quiero hablarte porque Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, Dios hace cosas grandes, amén, y para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible, amén, y si estás aquí, con alguna razón estás aquí, amén, con alguna razón está aquí, alguien podrá levantar su mano y decir estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, Dios está aquí, levante su mano, diga conmigo, llegué, 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 pastor llegué al lugar, que hace aquí, que hace aquí, vamos guardia, aquí también esas esposas, ese hombre, este lugar no es para estar preso, con respeto guardia, quítale esa esposa, gloria al Señor, no, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres para adorar, somos libres para glorificar a Dios, oiga, adore a Dios, adore a Dios, usted está en la casa del Señor, que tú haces aquí, que tú haces aquí, que tú haces aquí, que tú haces aquí. ¿Cuántos están orando por los confinados? ¿Cuántos? Yo quiero ver esas manos arriba. Ahora dígale que está a su lado, Dios está contestando su oración. ¿Cuántos lo creen esta noche? Pastor, nada es imposible para Dios. Yo quiero que se ponga de pie, póngase de pie en esta noche y saque unos cuantos segunditos para adorar a Dios. Eso es. Hemos venido a esta casa a adorar al dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre está buscando verdaderos adoradores y el verdadero adorador se conoce. ¿Cuántos lo creen? El verdadero adorador está adorando en todo tiempo. Su alabanza está de continuo en su boca. El verdadero adorador no depende de lo que ves. Depende de lo que Dios dijo, de lo que Dios habló, de lo que Dios declaró sobre tu vida, sobre tu casa. No importando lo que puedas ver de frente, por encima de tu realidad está la verdad. La verdad se llama. Anda, yo no sé, pero siento la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que todavía Dios liberta? Oh, gloria a Dios, comienza, comienza a adorar al Dios del cielo. Comienza a adorarle, adorarle. Gloria a Dios, Él vive en medio de su alabanza. Oh, gloria a Dios, comienza a adorarle. Cuando usted adora a Dios, suceden cosas. Yo no sé lo que Dios va a hacer en esta noche, pero prepárate para tu milagro. Prepárate para lo que Dios va a hacer en esta noche. Es más, dale la mano al que está a su lado y dile, entraste a la zona de milagro. ¡Oh! Y si entraste a la zona de milagro, todo puede ocurrirle. ¿Cuántos, cuántos lo creen en esta noche? La adoración a Dios te pone en posición para recibir cosas grandes de parte del Dios del cielo. La adoración a Dios te pone en posición para que el Dios del cielo cambie el día de maldición y bendición. La adoración a Dios te pone en posición para que el Dios del cielo cambie tu lamento en baile, tu lamento en alegría. ¿Cuántos se atreven a adorar? Eso es, saca tu mejor alabanza. Eso es, eso es. Oh, gloria a Dios. ¡Oh! Eso es. ¡Ja, ja! Adora, adora, adora a Dios. ¡Oh! Escúchame bien. Dios nunca te va a dar nada que usted no pueda disfrutar. Reitero. Dios nunca te va a dar nada que usted no pueda disfrutar. Lo que ocurre es que hay gente con el síndrome mayor del hijo pródigo. Teniéndolo todo en la casa del padre, no han sabido disfrutar lo que el padre le ha dado. Pero cuando usted reconoce que usted es hijo, usted disfruta todo lo que hay en la casa del padre. Usted pueda disfrutar. ¿Cuántos son hijos en él? ¡Oh! Gloria a Dios, gozate, oh moradora de Sion. Porque contigo está el santo de Israel en esta noche. Gloria a Dios, alégrate, alégrate, oh moradora de Sion. El Dios del cielo ha sido bueno para con nosotros. Yo sé que hay muchos en esta noche que están impresionados. Gloria a Dios, porque lo menos que usted esperaba. Gloria a Dios, es el poder ver un confinado dentro en un culto. Pero todavía Dios hace cosas grandes. No te impresiones. ¡Oh! ¿Sabes una de las cosas? Hoy puede ver que me vio a mí, pero mañana puede ser que entre en un muerto. ¡Ah! Yo le dije que entramos a la zona de milagros. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Oh, gloria a Dios! Y todo puede suceder. ¡Ah! Todo puede suceder en la casa del Dios del cielo. ¡Gloria a Dios! Lo que Dios está buscando, verdaderos adoradores. ¡Que adoren en espíritu! Todavía el tiempo de los milagros todavía no ha pasado. El Dios que sanaba ayer sana hoy. El Dios que libertaba ayer, liberta hoy. ¿Cuántos lo creen esta noche? ¡Anda! ¡Oh! Yo no sé, pero siento, pastor, presencia de Dios. ¡Oh, saca, vaya! Siento la presencia del Dios del cielo en esta noche. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Sí! Te doy gracias, Señor, por tu pueblo. ¡Gracias, Dios! ¡Gracias por tu pueblo! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias por este pueblo en esta noche! ¡Le damos la gloria y la honra al Señor en esta noche! Yo quiero, yo quiero en esta noche, yo sé que el tiempo, vamos a resumir el tiempo bien en esta noche. Yo quiero que todos puedan buscar en la palabra del Señor, en el libro de Mateos, capítulo 19 y versículo 16. Mientras lo busca, puede adorar, amén. Mientras lo busca, puede adorar al Dios del cielo. Con su mano va buscando la palabra, pero con su boca va adorando al Dios del cielo. Agradecemos al pastor, a los pastores, mi respeto a cada uno de ellos, por la oportunidad que nos han regalado en esta noche de poder estar en la casa del Señor. ¡Gracias por Dios! Mi nombre es Dani Moro, amén. Pastor Dani Moro, así que yo quiero que pueda buscar, como le dije, Mateo, capítulo 19 y versículo 16. Dice así, ¿cuánto lo tiene? Amén. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, que bien haré para tener la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ni uno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, de cierto, digo que difícil entrar un rico en el reino de los cielos. Yo quiero en esta noche que le dé la mano no a una, sino a dos personas o más. Y dígale a tu pasado le suspendieron la licencia para conducir tu futuro. Es más, dígaselo con la autoridad que Dios te ha dado. A tu pasado le suspendieron la licencia para conducir tu futuro. ¿Cuánto lo creen esta noche? ¿Cuánto, cuánto, cuánto papito Dios? Gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia en esta preciosa noche que tú has hecho. Gracias por este privilegio que tú nos has regalado en esta noche. De poder estar nuevamente en tu casa Dios. Dios te pido, Padre de la gloria, que tomes el control, que todo lo que quieras desenfocarnos, que no sea tuyo, en esta noche lo cancelamos. Espíritu Santo, amigo mío. Espíritu Santo, amigo mío. Que mientras estemos predicando tu palabra, comiencen a ver milagros, prodigios, señales y maravillas. Señor, y con toda la autoridad que tú nos has dado, atamos el hombre fuerte, atamos el devorador con grillos y cadenas en esta región. Y declaramos el poderío tuyo sobre nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al caballero de la cruz. Puede sentarse, pero puede seguir adorando al Dios del Cielo. A tu pasado le suspendieron la licencia para conducir tu futuro. Dice Juan, en el capítulo 1 y versículo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ese mismo capítulo de Juan, versículo 14, dice, Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como la de un ingénito hijo del Padre. Y sabemos que Jesús de Nazaret vino a esta tierra con un propósito, diga, con un propósito. Porque el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero para eso se apareció Jesús. Y dice la Biblia que a los 30 años, mientras Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, Allí llegó Jesús, se llegó el maestro, para que Juan pudiera bautizar a Jesús. Pero Juan no quería bautizar a Jesús, porque Juan reconocía que aquel era el verbo. Juan reconocía y por eso fue que Juan dijo, yo no soy digno ni aún de desatar las correas de su sandalia. Pero le era necesario bautizar al maestro. Y una vez que bautizó al maestro, a Jesús, Juan, dice la Biblia, que se abrieron los cielos. Y una vez que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo como paloma posó sobre la vida de Jesús. Y el Padre, el Todopoderoso que está en los cielos, dijo, ese es mi amado, en cual yo tengo complacencia de él. Dice que fue llevado al desierto por el Espíritu, donde estuvo 40 días Jesús en el desierto, Donde el enemigo trató de tentarlo por tres ocasiones, pero Jesús le dijo, escrito está. Y comenzó su ministerio después de los 40 días. Y donde quiera que el maestro llegaba, algo tenía que acontecer, algo tenía que suceder. Los ciegos, los cojos, los mancos, los paralíticos eran sanados. Aún las personas que estaban atadas por demonios eran libertadas por el poder de la palabra. Donde quiera que Jesús llegaba en Israel, sabe eso, había prodigios y todo esto. Y dice la Biblia que aquel joven lo describe como aquel joven rico. Este joven, se le acerca a Jesús queriendo sorprender al maestro. Pero ¿quién puede sorprender a la maestra? Si él nos conoce antes de que nosotros naciesemos. Nadie puede sorprender al maestro. Pero este joven puede ser que dijo, puede ser, no lo dice la Biblia, pero puede ser que dijo, Ahora yo le pregunto, ahora yo le digo maestro, bueno, él me va a decir que quiere. Pero Jesús lo sorprendió a él. Cuando le dijo, ¿por qué me dices bueno? Si solamente hay uno y se llama Dios el Padre. Anda, gloria a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Ese José le dijo, le dijo, ley los mandamientos. ¿Cómo está escrito? No matarás, no ultarás, no dirás falso testimonio. Y mientras el maestro hablaba, allí estaba aquel joven, sabe, ya estaba a la defensiva. Sí, porque hay gente, hay gente que cree en Biblia. Ando, gloria a Dios. Pero esto no solamente, escúchame bien, es saber Biblia. Esto es vivir conforme a la palabra de Dios. Aquel joven, aquel joven ya estaba en posición. Esperando que el maestro terminara para decir todo esto. Yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? El joven sabía que le faltaba algo. Porque dijo, todo esto lo he guardado. Hizo una pregunta. ¿Qué más me falta? El maestro conociendo su corazón. Le dijo, te queda una cosa. Anda, vende todo lo que tú tienes. Y dárselo a los pobres. Ven y sígame. Este hombre, este hombre teniendo su corazón en la riqueza. Dice la Biblia que se fue triste. Diga triste. Teniendo el maestro de frente, el dador de la vida. Que podía palpar el maestro. Pero menospreció esa oportunidad tan grande. Hoy hay mucha gente, mucha gente que ha llegado a la casa de Dios. Pero no quieren soltar las cosas del mundo. Se le ha hablado de mil maneras. ¿Cuántas veces Dios te ha revelado? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Pero, oh, gloria a Dios. Quieren ser bendecidos por Dios. Pero no quieren soltar las cosas del mundo. Pero Dios está buscando uno, uno, uno. Uno que se atreva a creerle. Uno que esté dispuesto. Uno que se atreva a dejar todo por la... Por Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Uno que haga la diferencia en medio de la crisis. ¿Por qué te empeñas en ser del montón cuando puedes ser diferente? Oh, oh, oh. ¿Por qué te empeñas? ¿Por qué te empeñas? El Dios del cielo está buscando un corazón contricto y humillado. Uno que se atreva a creerle por encima de tu realidad. Escúchame bien. Sucesivamente yo me puedo identificar con este joven. Yo fui criado en la casa del Señor. Yo sé lo que es el ministerio de niños. Yo sé. Desde los cinco años mi madre me llevaba a la casa del Señor. Nunca se me olvida cuando mi madre se paraba a la puerta a las seis de la tarde, Dani. Acaba y bañate que nos vamos para la iglesia. Yo le decía, mami, voy ahora. Volví a mi madre a las seis treinta, Dani. Por eso es que siempre llegamos tarde a la casa del Señor. Acaba, muchacho. Acaba y bañate. Mami, un ratito más. Alaba. Pero volví a mi madre a las siete de la noche. Se paraba en la puerta, cerraba la puerta, abría la puerta del vehículo. Me decía, móntate que nos vamos. Mami, yo no me he bañado. Móntate. Alaba. Cuántas veces me tuve que ir sucio a la casa del Señor. Pero siempre mi madre me llevaba. Por eso es que dice Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Instruye el niño en su camino. Y aun cuando llegue viejo no se apartará de él. Madre y padre, usted es responsable. Escúchame bien. Madre y padre, usted es responsable. Mientras tus hijos estén bajo la cobertura de usted. Usted tendrá que darle cuentas al Dios del cielo. Por sus hijos. Es que molesta la iglesia. ¡Tráigalo! El hombre, el ser humano. Escúchame bien. El ser humano tiene. ¿Cuántas veces me quedé dormido debajo de la banca en aquel tiempo? Bueno, hace poco de eso. Pero ¿cuántas veces me quedé dormido? Pero ya ves, el ser humano tiene un consciente y un subconsciente. Mientras el consciente está dormido. Hay un subconsciente que está despierto. Y como la palabra no falla. Escúchame bien. La palabra dice en Jeremías que como martillo que quebranta la piedra. El niño puede estar dormido. Pero la palabra va a hacer un efecto en la vida de tus hijos. Nunca retorna atrás vacía. Comenzaron a pasar los años. Y pasa el ministerio de jóvenes donde compartimos en diferentes actividades dentro de la iglesia, fuera de ella. Nunca se me olvida aquella noche, aquel culto maravilloso, aquel culto de jóvenes. Yo estaba en la parte posterior. Pero aquella sierva, aquella noche estaba predicando bajo la autoridad de Dios. Y me acuerdo que allí ella me señaló. Pero yo sabía que era a mí que Dios me estaba señalando. Yo hice así y viré para atrás. Pero aquella mujer con la autoridad de Dios me dijo, joven, a ti te digo. Porque usted sabe cuando el dedo de Dios le está señalando. No importa que pueda haber una mortitud. Usted sabe cuando Dios le va a hablar. Yo sabía que era a mí. Aquella mujer con la autoridad de Dios me dijo, pasa al frente. Cuando yo paso al frente ella me dijo, Dios me dijo a través de ella. Te quiero para la predicación. Yo la miré asombrado. Y yo dije, en mi corazón eso jamás será para mí. Pero dice Santiago que el que duda es semejante a las olas del mar. Que ha arrastrado y echado de una parte al otro. Mi vida, así estaba mi vida, inconstante en el camino. Pero ya la palabra había sido sembrada. Aunque yo no la entendía. Por eso es que dice Isaías 55 del 7 en adelante. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice Jehová, porque los pensamientos de Jehová son más altos que vuestros pensamientos. Y sus pensamientos, gloria a Dios, así como la lluvia desciende del cielo. Y hace germinar la tierra. Y la hace producir. La nunca volverá a trapacea. Comenzaron a pasar los años. Y me olvidé del llamado que Dios había hecho a mi vida. Ya no me pasaba más tiempo con los jóvenes de la iglesia. Sino con los amigos del mundo. Y dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Estaba enfocado en las cosas materiales. En las cosas de este mundo. Y me olvidé de la palabra que Dios había declarado sobre mi vida. Tenía mi casa, tenía mi carro, tenía mi trabajo, tenía mi familia. Me había casado desde temprana edad. Sabes, pero había un vacío dentro de mi corazón. De que le vale al hombre granjear todo lo que tiene aquí en la tierra. Y al fin perder su alma. Es mejor no tener nada aquí en la tierra. E ir al reino de los cielos. Que tenerlo todo y perder su alma. Yo siempre he dicho. Yo prefiero ir a palos limpios para el cielo. Que me pasen la mano para el infierno. Anda. Una reprensión a tiempo vale la pena. Porque la reprensión de Dios te endereza. Comienzan a pasar los años. Escúchame bien. Y monto un punto de droga en el área de Aguadilla. Yo soy de Isabela. Pero monto un punto de droga en el área de Aguadilla. Y habían cuatro puntos alrededor del que yo había montado. Y esto comenzó a traer problemas. Aún en el bajo mundo. Comenzaron los pleitos. Las contiendas. Yo llegaba a mi casa. Y aún mi madre. Ni mi familia sabía lo que yo estaba haciendo. Porque yo era el nene lindo. Pero cuando salía del pueblo de Isabela. Ya era otra persona. Estaba guerreando con otros puntos de droga. Y en ese bajo mundo donde estaba apartado de Dios. Cometí dos asesinatos. Y una tentativa de asesinato. Donde al otro día llegan los agentes de homicidio a mi casa. Mi esposa me llevan al tribunal de Aguadilla. Me ponen una fianza de 550 mil dólares. La cual no pude prestar. Aún mi padre hizo todo lo posible. Me ingresan a las cucharas de Ponce. Y después de un mes de estar confinado. Mi papá me pudo fiar. En vez de buscar a Dios. Comencé a buscar al testigo. Al que había quedado vivo. Había cogido cuatro tiros a este joven. ¿Qué no hice con este joven? Yo hice una alianza con él. Yo le daba dinero. Le alquilaba carro. Le daba droga. Lo que fuese. Solamente tenía que decirle en el tribunal. Que la persona que fue. Que le quitó la vida a esos jóvenes. Estaba enmascarada. Para yo poder salir bien. Pero en la agenda de Dios. No estaba nada de esto. Nunca se me olvida. Comienza a verse el caso. Aquella sala estaba llena. Los agentes de homicidio. Estaba el fiscal. Estaban los marchales. Estaba la jueza. Entran los abogados. Entran el testigo. Lo sientan en la silla. Aquel joven comienza a declarar. Todo lo que había ocurrido. Aquella noche. Yo estaba tranquilo. Porque yo iba a salir. Por la puerta ancha. Y yo iba a ir por la puerta ancha. Pero de repente. Este joven. Mientras está declarando. En el tribunal. De momento. Me mira. Y me señala. Y me dijo. Se bajó Dani del carro. Yo traté de intimidarlo. Con mi mirada. Pero todos los ojos. De los marchas. Del fiscal. De los agentes de homicidio. Estaban puestos sobre mí. Y no pude hacer nada. Aquella tarde. Pero sabes. Nunca se me olvida. Aquella jueza. Como coge el mallete. En su mano. Y sabes. Tuve que levantar las manos. Para darme culpable. La jueza. Coge el mallete. En su mano. Y me dice. Daniel Pérez Moró. Está sentenciado. A 35 años. De cálcel. Sabes. Ya el mundo artificial. Había terminado. Ahora tuve que enfrentarme. A la verdadera realidad. Lo que son las instituciones penales. Dentro de ella. Ya no estaba mami. Ya no estaba papi. Ahora comienzo a recordar. En esta máxima seguridad. Encerrado. En este. En esta institución. En este. En esta institución. Conocido como el monstruo verde. Hasta el nombre tiene feo pastor. 23 horas encerrado. Y una de recreación. En vez de buscar a Dios. Comiencé a meterme droga. Dentro de la misma institución penal. Comienzan a pasar los meses. Y nunca se me olvida. Nunca se me olvida. Aquella tarde. En aquella hora de recreación. En aquel octavo piso. Mientras yo estoy escuchando. Los radio. Y comienzo a sentarme. Me senté en aquel octavo piso. En aquella escalera. De aquel octavo piso. Y mientras yo estoy sentado. Escuchando música. Yo veo aquel joven. Aquel joven. Compañero mío. Confinado. Pero aquel joven. Se veía diferente. Aquel compañero. Hablaba diferente. Caminaba diferente. Se me acerca mi persona. Y me dijo. Dani vamos para la iglesia. Yo molesto. Le dije. Que iglesia. Que iglesia. Yo no quiero saber nada de Dios. Pero aquel joven. Comenzó a entablar. Una conversación. Con mi persona. Y me dijo. Me dijeron. Que tú le servías a Dios. Y yo le dije. Si yo le serví a Dios. Me dio. Porque no vamos para la iglesia. Si tú eres importante. Para Dios. Y sabes. No le dije nada. En esta ocasión. Pero dentro de mí. Yo decía. Para que yo sirvo. Yo no sirvo. Para nada. Mi autoestima. Estaba por el suelo. Me acuerdo. Que aquel joven. Se fue. Y se metió. En aquella celda. Aproximadamente. Con ocho. Nueve compañeros. Que le servían a Dios. En aquella institución penal. Y comenzaron a cantar. Aquel corito. Que dice. Cristo rompe las cadenas. ¿Cómo es posible. Yo vivir sin mi Jesús. Si el fundamento. De mi vida. Lo eres tú. Cuando yo comienzo. A escuchar aquel coro. Yo comienzo a acordarme. Cuando mi madre. Me llevaba a la iglesia. Yo comencé a acordarme. Cuando muchas veces. Me quedé dormido. Debajo de la banca. Todo esto. Lo estaba. Bien viviendo. En esta ocasión. Hoy puedo decir. Como dijo Jeremia. En el capítulo 20. Versículo 7. Me sedujiste. Pero más fuerte fuiste. Tú que yo. Traté de sufrirlo. Traté de resistirlo. Pero obstante. Había un fuego. Y cuando ese fuego. Del Espíritu Santo. Se llega. Se llega a la vida del hombre. Tú no te puedes quedar callado. Cuando ese fuego. Del Espíritu Santo. Se llega a la vida del hombre. Tú tienes que adorar. Al Cristo de la gloria. Dale un aplauso. Al Dios del cielo. A veces. Salí corriendo. Donde estaban aquellos jóvenes. Y caí postrado. A la presencia de Dios. Comencé a pedirle perdón. Al Dios del cielo. Por todo mi pecado. Comencé a pedirle perdón. Al Dios del cielo. Por todo el daño. Que había cometido. Y Dios me perdonó. Detrás de los barrotes. Hay gente que no sabe. Lo que es un barrote. Gente que no sabe. Lo que es una institución penal. Pero están presos. En sus delitos. Y pecados. Yo no vine en esta noche. A juzgarle. A señalarle. Pero si hoy. Estás en la casa. Es que Dios quería. Que usted escuchara. En esta noche. El testimonio. Pude ser libre. Detrás de los barrotes. Tú sabes por qué. No pude entenderle. El llamado. Que Dios hizo. A mi persona. A los 14 años. Número uno. No sabía leer. Número dos. No sabía escribir. Número tres. No sabía hablar. Yo creía. Que aquella sielba. Se había equivocado. Pero el equivocado. Era yo. Porque Dios. Nunca se equivoca. Y Dios fue. Que me llamó. En aquel momento. Y no lo pude entender. Y tuve que pasar. Un momento difícil. Aún en mi vida. Sabes. Yo me salí. Desde temprana. Era de la escuela. En aquel tiempo. Los maestros. Le podían dar. A sus hijos. A los hijos. O las estudiantes. Perdona. Yo me acuerdo que. Mi papá. Le dijo. Aquel maestro. Que era su amigo. Le dijo. Si tienes que darle. Dale. Aquel maestro. Lo cogió en serio. Me daba unas cargas. Peores que mi papá. Y un día. Me paré. Y dije. No vuelvo más. A la escuela. Y me acuerdo que. Nos levantamos tempranito. Y me dijo. Mi mamá. Me dijo. Vístate. Yo no me voy a vestir. Yo no voy para la escuela. Mi mamá. Llamó a mi papá. Y lo demás. Historia. Bajo. No va. No voy. Bajo. No va. De tanto. Fue que me dio. Me dijo. Bueno. Si tú no quieres ir a la escuela. Yo no te voy a obligar. Después de aquella pela. Pero me dijo. Ahora vas a tener que trabajar. Aquí en casa. Yo dije. Yo trabajo. Y por eso fue que me salí. Desde temprana. Y dada la escuela. Y de ahí. Estaba tan. Desenfocado. Que muchas veces. Hice. Sufrir. Aún. A mi familia. Cuantas veces. Yo llegaba. Apartado. Yo llegaba. A mi casa. Y le decía. Mis amigos. Quédense aquí. Que tú sabes. Como es mami. Cuando llegaba a casa. Dice. Aquella madre. Me decía. Dani. Tú sabes. Que yo no te crié. Para que tú estuvieras. En la calle. Sí mami. Yo lo sé. Avanza. Sácame un poquito de arroz. Que me voy. Sabes. Y que ella. Con tanto amor. Mi madre. Me sacaba la rola. La ponía encima. De la mesa. Y con ese amor. Como de una madre. Hacia un hijo. Y cuando yo. Me volteaba. Que veía la comida. Y yo decía. Mami. Tú sabes. Que esa comida. A mí no me gusta. Me voy. Y le dejaba la comida. Encima de la mesa. Cuántas veces. Volvía a hacer. Y repetía lo mismo. Nuevamente. Llegaba a mi casa. Le decía. Mami. Sabes. Búscame una camisa. Una ropita. Que me voy. Y hijo. Tú sabes. Que estoy orando. Por ti. Sí mami. Sigo orando. Avanza. Que me voy. Y los muchachos me dejan. Mira. Sabes. Sabes. Que te amamos en casa. Tú sabes. Sabes. Y cuando venía con la camisa. Planchado. Dice. Mami. Hace tres días. Que me puse esa camisa. No la quiero. Plánchame otra. Ahora. Estoy recordando. Todo esto. Dentro de una institución penal. Ahora. Tengo que ponerme. El uniforme. Pepe Correcho. Araba ahora. Todo esto. Pasaba por mi mente. Pero ya estaba dentro de aquella institución penal. Y Dios me dio una oportunidad. Comencé a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Mateo capítulo 6 y versículo 33. Dice. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por su añadidura. Y mientras yo buscaba a Dios. Muchos de mis compañeros. Los confinados. Se burlaban de mí. Oficiales de custodia. Decían. El día que tú salgas. Vas a tirar la Biblia sobre la serpentina. Y te vas a olvidar de Dios. Pero lo que ellos no sabían es que yo no había hecho un compromiso con el hombre. Mi compromiso fue genuino con el caballero de la cruz. Dios. 1997. Escúchame bien. Marzo del 97. Nunca se me olvidó. Yo estaba en aquella máxima seguridad. Y mientras yo dormía. El Dios del cielo habló a mi corazón. Y Dios me dio. Dan y te saco de este lugar. No para que levantes pesas. Sino para que le diga a mi pueblo que vengo pronto. Más pronto de lo que ellos esperan. Me acuerdo que me levanté temprano. Y abrieron los portones. Y fui a donde el teléfono. El teléfono era legal en aquel tiempo. Y cogí el teléfono y dije. Mami. Búsquete un abogado. Porque Dios me dijo que me va a sacar de este lugar. Habíamos gastado casi 23 mil dólares en los abogados. Ahora dos mil más. ¿Sabes? Y allí le quitaron el dinero. Porque no era mi tiempo. Dios me estaba declarando la palabra. Para que me preparara. Hay gente que muchas veces Dios declara la palabra. Pero no es para que te lance. Escúchame bien. Es para que te capacites. Oh gloria a Dios. Y comience a buscar información. La palabra del Señor. Comience a vivir conforme a ella. Y cuando eres obediente. Y te deja reír por el pastor. Y por los líderes. Como tiene que ser. Entonces verá la gloria de Dios manifestada. En ti. En tu ministerio. En tu casa. ¿Sabes? Pasaron tres años. Y todavía seguía confinado detrás de los barrotes. Sin poder salir. Pero aquella palabra que Dios me había dicho. Te saco. Aquella no se me había olvidado. Eso fue una promesa declarada de la boca de Dios. Dios me dijo que me iba a sacar de la institución penal. Yo estaba descansando en sus promesas. Sus promesas son fieles y verdaderas. Lo que Dios dijo se cumplirá en tu vida. No importando lo que puedas ver. No importando lo que puedas estar atravesando. Descansa en la palabra del Señor. Por eso es que yo pude entender lo que dijo el salmista. En el salmo 119. Versículo 49. El salmista dijo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. En la cual me ha hecho esperar. Ella es mi consuelo. En el día de mi angustia. Yo comencé a esperar en ella. Pero comencé a acordarle la palabra al Dios del cielo. Comenzaron a pasar cinco años. Pero yo le decía. Señor. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. En la cual me ha hecho esperar. Esperar. Ella es mi consuelo. En el día de mi angustia. El Dios del cielo. Escúchame bien. Me dio la oportunidad. De comenzar a estudiar. Dentro de la misma institución penal. Mira si Dios es bueno. Que el Dios del cielo. Puso una persona confinada. Compañero mío. Que era universitario. Y estaba buscando de Dios. Y yo le dije. Yo necesito que tú me enseñes a leer. Sabes. Él me dijo. Bueno. Yo te enseño. Pero tienes que someterte a lo que yo te digo. Y como yo quería aprender a leer. Sabes. Él comenzó a enseñarme. Un día me dijo. Ponte un lápiz en la boca. Y lee con el lápiz en la boca. Pero como voy a leer con el lápiz en la boca. Y me dijo. Tienes que someterte a lo que yo te digo. Bueno. Pero como yo quería. Me puse el lápiz. Obediencia. Comenzaron a pasar los meses. Y él me dijo un día. Mañana te corrijo todo lo que tú lees. Y yo bien contento. Porque yo había aprendido a leer. Y me acuerdo que. Abrieron la celda. En aquella hora de recreación. Y me la acerco con la Biblia en la mano. Y me dijo. Bueno. Estoy aquí. Y yo comienza a leer. Y cuando iba por el versículo número cuatro. Me dijo. Detente. Yo me detuve. Y me dijo. Comienza desde el uno. Porque te turbaste. Y gloria a Dios. Seguro que sí. Y volví otra vez. A leer. Y desde el uno. Y cuando iba por el dieciocho. Me dijo. Detente. Y yo me detuve. Me dio. Comienza desde el uno. Porque te turbaste otra vez. Y yo dije. Pero. ¿Cómo voy a comenzar desde el uno? Si voy por el dieciocho. Pero lo que no sabía. Era que el Dios del cielo. Me estaba quebrantando. El Dios del cielo. Me estaba sacudiendo. El Dios del cielo. Estaba sacando. Los preciosos. De los mil. Hay gente. Que quieren ministerio. Pero no quieren paz. Gente. Quieren tierra prometida. Pero no quieren desierto. Gloria a Dios. Por eso es que dice. O sea. Capítulo 2. Y versículo 14. Aquí te llevaré el desierto. Y allí hablaré. A tu corazón. Y desde allí. Te daré mi piña. Dice Jehová. Por eso fue que Dios. Le dijo al pueblo de Israel. Va a salir. ¿Verdad? El pueblo de Israel. Cuando estaba en Egipto. Estaba cautivo. Dios le dijo. Van a salir para celebrar fiestas al desierto. Escúchame bien. Cuando. 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 Una pareja. ¿Verdad? De novio. ¿Verdad? Esta pareja. El varón. No lleva a. No lleva a. A la. A la joven. A un desierto. No. No. La lleva al mejor restaurante. Pero el Dios del cielo. Nos lleva al desierto. Es que nuestro Dios. Es un Dios soberano. Muchas veces. No entendemos. Lo que Dios está haciendo. Pero yo he aprendido una cosa. Que a Dios. No hay que entenderle. A Dios. Hay que obedecerle. Si yo quiero ver. Gloria. En mi casa. Yo tengo que obedecer. Aunque no entienda. Si yo quiero ver gloria. En mi ministerio. Aunque no lo entienda. Yo me someto. Cuando cambies tu manera de pensar. Dios cambiará su manera de actuar. Necesitamos en realidad. Tener la mente de Cristo. En estos últimos tiempos. Pero esto no se consigue. En el molde. La lava. Uno. Dos. Ojo. Esto se consigue. En la intimidad. Con el Dios del cielo. Necesitamos intimidad. Con Dios. Necesitamos entrar. Al cuarto secreto. Por eso fue que Dios. Le habla. En el. En el Salmo. 113. Y versículo 7. Dice. Sus caminos. Notificó a Moisés. Y al pueblo. De Israel. Sus obras. Sabes. Oh. Gloria a Dios. Mientras el pueblo de Israel. Sabes. Se conformaba. En velas maravillas. Moisés. Quería ver. La gloria de Dios. Y esto se consigue. En la intimidad. Por eso es que dice. El Salmo 25. Versículo 14. La comunión íntima. De Jehová. Es con los que le temen. Y a ello. Le haré conocer. Mi pacto. Cuando usted se mete. En el secreto. Con Dios. El Dios del cielo. Le habla. En el secreto. Cuando usted se mete. En el secreto. Con Dios. El Dios del cielo. Le revela. Antes de que ocurra la cosa. Ya Dios. Te la muestra. Pasaron siete años. Y yo seguía detrás de los barrotes. Sin poder salir. Pero Dios me puso. Como el pastor. De los confinados. Y el que estaba conmigo. El que me enseñó a leer. Sabe que era. Era universitario. Yo le decía. Señor. Pero. Él es universitario. Dios me decía. Pero es a ti. Y yo me daba de cuenta. Porque. Todo lo que ocurría. Muchas veces. Con los mismos confinados. Que le servían a Dios. Y Dios me había puesto al frente. Como el pastor de ellos. Cuando había que tomar una decisión. El universitario. Le decía. Bueno. Vamos a meter mano. Y el padre. Vamos a orar. Alaba. Aquel era un Pedro. Aquel. Tenía. Tranquilo. Vamos a. Esperar la respuesta. Comenzaron a pasar de. Pasar de. De institución. A institución. Cárceles. De máxima. Mediana. De mediana. Mínima. Ya estaba en. Sabanahoyos de Arecibo. Ya tenía más privilegio. Pasaron 10 años. Y todavía seguía confinado. Pero no se me había olvidado. Que Dios me dio. Que me iba a sacar. De la institución penal. Pero como. Yo sabía. Que Dios lo sabía. Pero como quiera. Yo solo iba a acordar. Porque dice el Salmo 119. Versículo 19. Acuérdate de la palabra. Dada a tu siervo. En la cual me ha hecho esperar. Ella en mi consuelo. En el día de mi angustia. Descansaba en ella. Pero también se la acordaba. También. Mi madre seguía orando. Buscando al Señor. Siempre mi madre me decía. Cuando llegaba a visita. Yo te veo en casa. Dani. Yo lo creo. Qué lindo. Cuando dice la Biblia. La palabra dice. Bien claro. Que si dos o más. Se pusieran de acuerdo. En su nombre. Todo lo que le pidamos al Padre. En el nombre de Jesús. Será hecho. Mi madre y yo. Estábamos conectados. Nunca se me olvida. Mi madre me dijo. Dani. Te compré una ropa preciosa. Sabes. Y estoy deseoso por verte. Le dice. Mami. Ya mismo. Vamos para allá. Alaba. Pasó dos años después. Mami me dijo. Te compré esta ropa. Porque aquella te quedó pequeña. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Angustia Dios yo creo Dios Sabes Cuando cambies Y comiences a alinear El propósito Verás la gloria de Dios Llegó el momento como ser humano Dese señor Sáqueme de aquí ya no puedo Pero un día me levanto Nunca se me olvida un día me levanto Y digo bueno Dios si tú quieres sacarme Sácame Si tú quieres que Que yo muera aquí muero Pero Dios envió mi corazón Y me envolví Tanto en las cosas del señor Dentro de la institución penal Que lo que quería era bendecir a otro Me desenfoqué De lo que quería era salir Salir no ya se acabó Sabes si Dios me sacaba bien Pero yo necesitaba Llegar a otros módulos Para hablarle de Jesucristo A tanta vida A un oficial de custodia Venían a los pies de Dios Dios comenzó a revolucionar Dentro de la institución penal Dios comenzó a hacer milagros Dentro de la institución penal Dios comenzó a abrir puertas Dentro de la institución Nunca se me olvida Después de 12 años confinado Se abrió aquella puerta Que hacían 12 años Que no se abrían Imagínense Pues llego a casa Después de 12 años Yo no me atrevía Ni a abrir la puerta De la nevera Cuando yo llego a mi casa Estaban mis vecinos Estaban mi familia Yo comienzo a abrazarle A un hombre vecino Que por muchas veces Le hice daño a ellos Ahora estaban en casa Porque habían escuchado Lo que Dios había hecho Con mi persona No solamente habían escuchado Sino que ahora Querían ver lo que Dios Había hecho con mi persona Yo comencé a pedirle perdón A ellos Yo comencé a pedirle perdón A mi familia Por todo el daño Que yo había causado Mientras la casa Comienza a llenarse Yo comienzo A tener el deseo De hablar con Dios Y yo le dije Mami yo necesito Hablar con Dios Mi madre me dijo Vete tranquilo Me encerré en mi cuarto Cerré la puerta Puse la Biblia a mi lado Me tiré en el piso Puse mi frente En el piso Y comencé a darle gracias Al Dios del cielo Por todo lo que había hecho Conmigo Porque Dios me dijo Que me iba a sacar De la institución penar Ahora aquella palabra Profética Sobre mi vida Ahora la estaba Viendo cumplida En mi vida Y mientras yo le daba El Salmo 40 El Salmo 40 Dice Pacientemente Espere Jehová Y se inclinó a mí Y escuchó mi clamor Me sacó del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies Sobre peña Y enderezó mis pasos Puso un cántico nuevo En mi boca Verán estos muchos Y temerán Y confiarán En Jehová Dale un aplauso Al Dios del cielo Pero no solamente Era sabérselo De memoria Sino que pude entender La revelación De él Escúchame bien Hubo una palabra Profética En este Salmo 40 El salmista escribe En esta ocasión Se abrieron los ojos Se abrieron mis ojos Del entendimiento Y pude entender Claramente Lo que el salmista Estaba escribiendo En este Salmo 40 Cuando el salmista Se refiere Y dice Pacientemente Espere Jehová Y se inclinó a mí Y escuchó mi clamor Quiere decir que Dios había declarado Una palabra Sobre el salmista No se sabe Cuánto fue El lapso de tiempo Que el salmista Estuvo esperando Jehová Pero el salmista Estuvo esperando Pacientemente En Jehová No se sabe Si fueron días Meses O años Pero el salmista Estaba esperando Pacientemente En Jehová Y Dios Para darle Al salmista Lo que le había prometido Tuvo que quebrantarlo Dios no te va a dar Lo que te prometió Hasta que usted No entregue el carácter Tú sabes Que hay gente Que quieren Quieren que Dios Los use Pero todavía Tienen el carácter Y lo primero Que dicen es Es que yo nací así Pero yo vengo Pero yo vengo A decirte Que nadie Nació con su carácter El carácter Es aprendido Por eso fue Que el salmista En esta ocasión Estuvo esperando Jehová Y dice la Biblia Número uno Me sacó del pozo De la desesperación Número dos Del lodo cenagoso Número tres Puso mis pies Sobre peña Número cuatro Enderezó mis pasos Número cinco Puso un cántico Nuevo En mi boca Cinco cosas Dios tuvo que hacer Con él Pero en ese proceso De espera Dios enderezó Sus pasos Porque lo que le iba a dar No podía dárselo Con las pies Gloria a Dios Con los pasos torcidos Tenía que primero Enderezar sus pasos Gloria a Dios Para que se alineara El propósito de Dios Por eso fue que dijo Puso un cántico Nuevo en su boca Quiere decir que Que el salmista No hablaba como Dios Quiere que hablase Pero en ese proceso De espera Dios puso un cántico Nuevo en su boca Que ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra Boca Si no que sea De bendición Si no que sea Para edificación ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Porque nuestras palabras Son profecías a la larga Todo lo que yo declare hoy Veré el cumplimiento De esa palabra Que suelta Por eso es que tú Tienes que cuidar Como tú le hablas A tus hijos Tus palabras Hieren Escúchame bien Todas palabras Que salen de tu boca Tienes que cuidarla Como vas a hablar Por eso es que dice El proverbista La vida y la muerte Están en el poder De la lengua Todo lo que tú Declaré hoy Lo verás mañana Hoy llevo Llevo 11 años En la libre comunidad Que Dios no ha hecho Con mi persona En estos 11 años Hemos visto La mano de Dios Sobrar a mi vida Dios me dio Una familia maravillosa Dios me dio Me regaló un niño Mi niño se llama Ezequiel Daniel Mi niño tiene 8 años Estoy loco Por llegar a casa Para verlo Gloria a Dios ¿Sabes? Dios me dio Una esposa maravillosa Lo que yo no veo Ya lo veo Pero también estoy Con una niña hermosa Que Dios también Me regaló Se llama Yurielis También ¿Verdad? Y me estoy disfrutando Aún mi familia En estos 11 años Que el Dios del cielo Me permite Salir a la libre comunidad Porque se supone Que yo no saliera Con dos asesinatos Y una tentativa De asesinato ¿Sabes? Me estaban ofreciendo Doscientos y pico de años Fue que levanté la mano Y la misericordia de Dios Estaba sobre mí Le damos gracias al Señor Dar solo Fuerte al Dios del cielo En estos 11 años De 78 pueblos Hemos estado Aproximadamente 70 pueblos Hemos estado Llevando esta palabra Del Señor El testimonio De lo que Dios Ha hecho Dios Que lindo Que el Dios del cielo Hemos estado Varias veces En la cadena Del milagro Llevando Dios ha comenzado A abrir vueltas Vueltas gigantes Gloria a Dios Donde ya Ahora este mes Salgo para Guatemala Pero hemos visto Las manos de Dios Obrar a mi favor Oh sabes En el mes de noviembre Vamos a estar Tres días Celebrando Seis años De aniversario Como pastor En la que Dios Me ha dado La oportunidad De poder pastorear En Isabel La iglesia de restauración La nueva cosecha Habrá algo Que sea imposible Para Dios Lo imposible Para Dios No lo hay Oh gloria a Dios Dios está buscando Uno A tu pasado Le suspendieron La licencia Para conducir Tu futuro No te quedes En el pasado Oh gloria a Dios Llorando Es tiempo Anda Gloria a Dios De que comiences A abrazar La promesa Que comiences A declarar Sobre tus hijos Sobre tu casa Sobre tu ministerio Este es tu tiempo Este es tu tiempo Mientras muchos Dicen lo contrario Fue lo que Dios Dijo Lo que Dios Habló Lo que Dios Declaró Sobre tu vida Se va a cumplir Comenzamos Escuchame bien Con seis hermanos Y en estos seis años Hemos visto La mano de Dios Porque El Dios del cielo Nos entregó Un terreno De una cuerda y media Con un edificio De 60 Por 40 Y Dios Levanta casa Al niño Sabes Y el Dios del cielo Estamos viendo La mano de Dios Dios me dio Si te ganas Un niño Para mí Me dijo Dios Te ganas Una familia Así mismo Estamos viendo La mano de Dios Obrar En la iglesia De restauración La nueva cosecha Estamos ampliando El lugar Estamos viendo La mano de Dios Hace Escuchame bien La obra Se había paralizado Porque lo estábamos Haciendo Poquito a poquito Pero hace un mes Y un mes Y una semana Dios trajo Un empresario A la iglesia Cuando los saludó Me dijo ¿Y qué pasó? Estamos ahí Estamos contentos ¿Viste? Me dijo ¿Y qué pasó? Están trabajando Y yo Bueno Poquito a poquito Me dijo Pues esto Hay que empezar Ya se puso La loseta Oh gloria a Dios ¿Sabe? Se empañetó Ya está empañetado Gloria a Dios Y hoy fueron Escuchame bien Hoy llegó el tiguel Arrancó unas palmas Y sucesivamente Y hoy fueron A medir las ventanas Y todo esto Y me dijo ¿Sabes? Me dijo No quiero cinco centavos No quiero nada Todo esto Lo voy a pagar yo Yo quiero ver La iglesia del niño Construida completa Y cuando estén los niños Ah Yo quiero ver los niños Nada es imposible Para Dios Tres cosas he aprendido En este caminar Cuando yo me encargo De lo de Dios Dios se encarga De lo mío Número dos Cuando yo trabajo Para Dios Dios trabaja Para mí Y número tres Mientras más Yo pase tiempo Con Dios Dios va a pasar Más tiempo Conmigo ¿Cuántos lo creen Esta noche? Yo quiero que te pongas De pie Agradezco al oficial Agradezco al oficial Ese joven Gloria a Dios Por ayudarme Eres parte Que bueno Dale un aplauso Ese joven Gloria a Dios Lo hicimos bien Yo quiero que cierre Sus ojos Cierra sus ojos Escúchame bien Yo quiero ver Esas manos Arriba De los que tengan Escúchame bien De los que tengan Familias Confinadas Hijos Confinados Familiar Confinado Hoy vengo a decirte Que yo soy el fruto De una oración Nuestra oración Nunca Es en vano Cuando tú crees Lo que estás hablando Vas a ver Lo que estás esperando Reitero Cuando tú crees Lo que estás hablando Vas a ver Lo que estás esperando Este es tu tiempo Declaramos En el nombre De eso Espíritu Santo Amigo mío Espíritu Santo Amigo mío Alarga Tus manos De poder En esta noche Dios Mira esas manos Que hoy se levantan Dios Por un familiar Dios Hoy ellos Se paran En la brecha Conoces Señor Su corazón Muchas veces Señor Lloran En silencio Cierran Las puertas Dios Pero tú Conoces Dios Como mi madre Señor Oraba Delante De ti Dios Señor Padre Y tú Contestaste Aquella oración Dios Que para El hombre Para el ser humano Era difícil Dios Pero tú Metiste Tu mano Tú transformaste Señor Y hoy Hoy somos Testimonio Vivo De lo que tú Haces En la vida Del hombre Tú restaura Tú cambias Tú levantas Dios Todavía Dios Señor Tú haces Milagros Declaramos En el nombre De Jesús Padre Que donde Estén Los familiares De ellos No Importando Que estén En puerto Rico Pueden ser Fuera De puerto Rico Pero enviamos La palabra La palabra Profética En el nombre De Jesús Declaramos Que hay un Despertar Sobre la vida De ellos Declaramos Dios Que tú No los Dejes Dormir Aún en medio De la noche Tú le hables Tú te Le reveles Tú le muestres Cuál es el Propósito Espíritu De Dios Y declaramos Dios Que en los Próximos Meses Ellos Oh Señor Serán contestadas Sus peticiones En el nombre De Jesús De Nazaret Los colablanos Señor En tu nombre Escúchame bien Aún con los ojos Ahí Con su Rostro Inclinado Se abre Una puerta De esperanza Esa puerta Hace 21 años Se abrió Para mi persona En un momento Crucial Y difícil Detrás de los Barrotes Se abrió Para mi A esa Puerta Esa puerta Hoy se llama Jesucristo El que entra Por esa puerta Ya hará salvación El que entra Por la puerta Oh gloria a Dios Tendrá la vida eterna Oh gloria a Dios Te estamos presentando Habrá alguna vida Que le diga Señor Hoy yo quiero Quiero ser parte De esa bendición Hoy yo quiero Reconciliarme Con el Señor Hoy yo quiero Venir ante ti Si lo hizo Con él Lo puede hacer Conmigo Habrá alguna vida En esta noche Tres segundos Cierro el llamado Habrá alguna vida En esta noche Que le diga Señor Yo quiero Reconciliarme Contigo Yo quiero Asestarte Como único Y exclusivo Salvador Yo quiero Volver Habrá alguna vida Habrá alguna vida En esta noche Habrá alguna vida En esta noche Habrá alguna vida Dos segundos Noticiendo